qué pasó gente cómo están buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo blog en mi canal y hoy hablamos acerca de primeros pasos para cambiar tu vida que son las primeras cosas que debes hacer para poder cambiar tu vida entonces acompáñenme a lo largo de este vídeo vamos a estar yendo por zonas de aquí en miami y les voy a estar contando un poquito más acerca de lo que yo he hecho que me ha ayudado y que estoy haciendo porque esto es un proceso que continúa vamos a estar mirando un poco más acerca de eso y compartiéndole mi experiencia y pues nada nos vemos ahorita que la felicidad tuya no dependa de cosas externas sino que que tú identificas que la felicidad es algo viene de ti de dentro de ti es como una paz interior que tú sientes y como tú consigues esa paz interior la única forma de conseguir es perseverando porque hablo de perseverar porque tú tienes que intentarlo día a día y no ves resultados y intentas tener como paz interior y no y no ver resultados hasta que un día lo consigues y ya te das cuenta de la clave de tener paz interior en tu cuerpo y entonces ya continúas haciendo eso todo el tiempo y uno de los puntos como prácticos para hacer eso es el meditar el meditar es muy como muy bueno para ayudar a encontrar una paz interior y para meditar pues ahí pueden buscar muchos vídeos voy a dejarle por aquí algún enlace o por aquí abajo algún enlace de vídeos de meditación y de respiración para que vayan empezando si quieren hacer esto estamos con mar y por aquí ya en esta zona vamos a mirar que desayudamos y desayudamos algo ahí suave porque ayer comimos un montón y esto está chévere por aquí y y Como siguiente punto supremamente importante voy a hablar acerca del Mindfulness. El Mindfulness Trata de serenar tu mente y de llevar tu mente siempre de una manera como serena, como centrada y evitar esos momentos de ira extremo o alegría extremo o cualquier cosa que sea extremo en tu mente y también callar esa narrativa que hay en tu cerebro siempre como diciéndote que las cosas están mal, que ponte alerta, que no sé qué. Nosotros vivimos con esa narrativa que tiene el control del carro de nuestra vida y la serenidad la tenemos en el copiloto. Lo que tenemos que hacer es cambiarlas, dejarla que siga, pero que siga de copiloto, que nos dé instrucciones como de vez en cuando, como cuando tu abuela está al lado y tú vas manejando y te dice como ojo con el carro que viene ahí, va muy rápido. Así es como tiene que estar nuestra narrativa y nuestra serenidad manejando el auto siempre. Entonces ese es el otro punto que les quería comentar. Estamos llegando aquí a una como una feria de ropas y cosas y entonces ahí les voy a mostrar qué es lo que hay. Nos hablamos ahora. Bueno, otro punto importante para lograr el éxito es que tienes que estar harto de estar harto. O sea, ya definitivamente estás cansado de la vida que tienes, ya no aguantas más eso que estás viviendo hasta ahora, las cosas como las has estado viviendo, esos pensamientos negativos que siempre están en tu vida. debes estar harto de todo eso. Y cuando decides estar harto de estar harto, es cuando realmente empiezas una nueva vida. Es cuando realmente empiezas a darte cuenta que tener pensamientos positivos y que hacer cosas por los demás es una herramienta vital para crecer. Entonces esa es la siguiente invitación. Los invito a que si no están hartos de estar hartos, lo vayan planteando en este año. Como dos últimos puntos finales me gustaría destacar qué te está limitando, porque es muy importante darse cuenta de qué es lo que nos limita, cuáles son esos lastres que nos dejan elevar nuestro globo como personas o como vida. Y de ahora en adelante trata de cambiarlas. O sea, yo tengo como un ejemplo. Enfocarte en ganar y no en no perder. Porque muchas veces nos enfocamos en cosas que no nos gustan o en no voy a perder esto o en... sí, básicamente no voy a perder dinero, por ejemplo, y no en voy a ganar ese dinero. Y eso es lo que nos condiciona realmente. Entonces tratemos de enfocarnos más en las cosas positivas. Porque si nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta que nos estamos enfocando en algo negativo, tratamos de buscarle el lado opuesto, que sería el positivo. Entre más hagamos eso, nuestra mente va a cambiar de una forma más rápida. Bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que estos puntos les hayan servido. Nosotros estamos por aquí con Mari comiendo a un restaurante... ¿Es asiático o es solo de sushi? ¿Es asiático? Es asiático. Y nada, para terminar el video lo que quería decirles es, como siempre, vayan, se suscriben, le dan like, comentan, me siguen en Instagram y cualquier cosa nos estamos hablando. Como siempre digo, no le den carbohidratos a sus mascotas, sean felices y nos vemos en el siguiente. Ah, se me olvidaba. Si quieren ver como lo de después de esto y la comida y no sé qué, vayan y me siguen en Instagram porque ahí publico como todos los días más de mi vida y tal. Vayan y síganme. Ahora sí, chao. ¡Gracias!